Bien, estoy aquí con Anita Lara, ella es candidata a diputada federal por el Distrito 7 con cabecera en Tonala. Estamos en un momento donde a 13 días de las elecciones, el 2 de junio, pues en los últimos 3 días, 4 días, hemos tenido agresiones a equipos, de candidaturas y a candidatas y a candidatos. Realmente, ¿ustedes cómo le están viviendo a este tema? Bueno, sí se está poniendo bastante caliente el ambiente político. Pues efectivamente, tienes razón lo que estás diciendo. Nosotros, Antía, me reportaron, mi equipo de la avanzada en Sintalapa, hicieron arrollarlo. La camioneta, tenemos la fotografía de la camioneta, es una camioneta de doble cabina, Chevrolet, de placas del Estado de México, vidrios polarizados. Y bueno, quisieron arrollar a mi equipo de avanzada. ¿Y qué van a hacer al respecto? ¿Ya denunciaron o van a denunciar? Pues vamos a presentar la denuncia, en eso estamos precisamente ya haciendo el escrito de la denuncia. Porque, bueno, pues de la nada apareció esta camioneta, empezaron a seguirnos desde el restaurante donde estábamos. Yo los mandé a precisamente a poner lonas y todo, y desde ahí del restaurante los siguieron y los quisieron sacar de la cara. ¿Hacia dónde iban? Iban a una zona a poner el onado. ¿Podemos decir la zona? ¿Cuál zona era? Sí, de Sintalapa. Estábamos en el restaurante, recuerdo, porque tenía yo una prueba de prensa, y ellos fueron a, bueno, tenía un problema técnico la camioneta, y fueron a buscar un taller. Y en ese lapso, esta camioneta los fue siguiendo del restaurante, los fue siguiendo, los fue siguiendo, y donde los rebasó. ¿Cosas dentro de la ciudad? Sí. ¿Dentro de la ciudad? Sí. Ah, ok. Y obviamente yo había anunciado en mis redes sociales que iba a estar ese día en Sintalapa, en la mañana, anuncié dónde iba a estar. ¿Y tienes protocolos de seguridad? ¿Solicitarte protocolos de seguridad? No, 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 no habíamos solicitado realmente, pero sí lo vamos a... ¿O sea, lo vas a solicitar todavía? Claro. Sobre todo voy a poner mi denuncio, porque quisieron arrollar a mi equipo de avanzada, este, afortunadamente, el chofer logró reaccionar a tiempo, y logró tomar una captura, una fotografía. Anita, te conocen como La Pelirruja, entonces, sin duda este escenario no... De hecho te muestro la foto. A ver. La camioneta, para qué. En lo que buscas la foto seguimos platicando. Sí. Sin duda este escenario, pues, genera temor, genera miedo de aquí a las elecciones. ¿Cuál sería el llamado? A ver, vamos a ver, la camioneta. ¿Esa es la camioneta agresora? Así es. La agresora. Y ahí lleva publicidad, ¿no? Así es. ¿Publicidad de quién lleva ahí? De Claudia Sherman. De Morena. De Morena lleva publicidad. Tú eres candidata del Partido del Trabajo. Del Partido del Trabajo. Ah, ok. ¿No van en alianza? En ese distrito no vamos en alianza. Vamos. Cada partido lleva sus propios candidatos. Somos cinco candidatos a diputados federales. Oye, Anita, entonces, este... Sin duda la gente va a tener miedo de salir a votar en estas elecciones. Ustedes necesitan de los votos. ¿Cuál sería tu llamado? Pues yo, mi llamado a los equipos políticos a que no se lo tomen a personal. Esta es una competencia, debe ser una competencia sana, una competencia donde ahora sí que el resultado se debe esperar de parte de los ciudadanos, de los votantes. Entonces, no sirve de nada la violencia, porque eso no va a definir un resultado de una candidatura. Entonces, yo le hago un llamado a la serenidad, ahora sí que al verdadero origen de esta competencia, que es la democracia. ¿Verdad? Debe ser libre y no debe ser casi situacional. ¿Y los ciudadanos que no teman que salgan a votar? Los ciudadanos que, por lo general, pues lo hagan temprano, porque la violencia siempre se ha dado, ¿no? Siempre se ha dado que lo hagan temprano, que lo hagan en familia, en grupos, que no lo hagan solos. Y que procuren ir temprano para que aprovechen a votar. ¿Y confías en las instituciones que nos brinden seguridad el día de la jornada electoral? Bueno, por la experiencia que tenemos, la verdad, la autoridad ha sido un poco misa en ese aspecto. Incluso hasta los policías no quieren meterse. ¿Locales o estotales? Pues generalmente ellos lo que hacen, pues también son personas. Claro. Y lo que hacen, pues mejor, omiten, ¿no? Se van a otros lados y no hacen su labor. Lamentablemente, pues, yo creo que deberían de usar otro protocolo. A lo mejor, pues, desarmar a la gente. Correcto, brindar seguridad sobre todo, ¿no? Brindar seguridad. Oye, Anita, de los municipios que conforman el Distrito 7, con cabecera electoral, con cabecera en Tónala, ¿cuál sería el municipio de mayor riesgo para ti? Pues los municipios donde he tenido reportes de compañeros candidatos, generalmente mujeres, este, que las han amenazado, que les han llegado a ver o les han llamado a que se bajen, a que las han atemorizado y amenazado. Bueno, es Jiquipilas, que llevamos candidata a mujer, en Acapoyagua, que también llevamos candidata a mujer, tenemos a Jiquipilas también que en Arriaga, ya también, este, hicieron ahí una amenaza a nuestro candidato. Este, tenemos en Escuintra también que llevamos candidata a mujer, también. Jiquipilas entra en este distrito electoral, ¿es el distrito 7? Distrito 7 federal. Federal. ¿Entra Jiquipilas? Sí. Ah, ok. Y Sintelapa, pues que siempre hemos sabido que hay. Que ha sido el escenario de violencia, al menos el 18-21, ¿no? Se presentaron algunos escenarios de violencia, candidaturas, equipo de candidatos. Y ahora dices que ya ha ocurrido con tu equipo de avanzada, pues, este, pues esperamos que no pase a mayor. Muy bien. Gracias, Anita. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias.